Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de Flipbox. Flipbox es un software en la nube que te va a ayudar a hacer ese cambio de paginitas en automático que ves en algunos libros, en algunos PDFs. Bueno, pues Flipbox lo va a hacer por ti de manera rápida sin que tú tengas que programar absolutamente nada. Vamos a ver este software que se llama Flipbox y cómo puedes hacer esos cambios de página tan bonitos en tus PDFs o en tus ebooks. Esta es la página. Mirad, Flipbox finalmente reemplaza tus aburridos PDFs con la siguiente generación de la aplicación Tipbox en 3D a un precio súper bajo. Ahora vamos a ver el precio que tienen. Consigue acceso instantáneo. Bueno, vamos a traducirlo al español para que veamos lo que dicen. Más o menos, ya sabes que no traduce muy allá, pero vamos a ponerlo. Obtén acceso instantáneo a la plataforma número 1 para creadores de contenidos y libros animados en 3D. Simplemente basada en la nube junto con millones de libros electrónicos y artículos incorporados con licencia PLR. Atento, están en inglés. Todo es en inglés. No hay nada en español. Vendas Flipbooks, ebooks, artículos ilimitados en Amazon, Kindle o directamente a tus clientes con licencia comercial ilimitada. Licencia comercial, no licencia PLR. Los libros son PLR. La plataforma no. Bueno, aquí te dicen lo que hay. Profesional para fulanitos de tal. Software creador de libros animados fácil de usar. Licencia comercial incluida. Millones de libros prefabricados. En fin. Consigue Flipbook con 81% de descuento. Vamos a ver en cuánto está, lo que puedes hacer. Paso 1, iniciar sesión. Paso 2, agregar el contenido. Paso 3, obtener la vista previa. Y eso es todo. Miles de personas están cansados de usar los libros electrónicos. Blah, blah, te ponen aquí un montón de cositas que luego ya leerás tú. Te voy a dejar aquí abajo el enlace. Y vamos a ver en cuánto nos va a salir esta maravilla de Flipbox. Mira qué bonitos gráficos, la verdad. Son muy, muy bonitos. ¿Cuál es la locura? 8 razones. Fácil de usar, fácil de compartir. Como sabes, crear Flipbox no es tan fácil. Blah, blah, blah. Alguien la ha comprado aquí. Mira. Vamos a ver si llegamos a nuestra, al precio. Si no lo dejan ver. Porque de lo contrario. Todo esto es una página de venta súper larga. Esto es lo que hace Flipbox. Mira. Tú te das de alta. Entras. Vamos a ir muy rápido. De todas maneras te voy a mostrar yo por dentro lo que hay. Lo que puedes hacer, lo que no. Bueno, lo voy a quitar porque te lo voy a mostrar yo personalmente por dentro. Aquí lo tenemos. No hay nada como Flipbox en el mercado. Y por fin nos van a dejar ver el precio. 25 dólares. 25 dólares con un centavo el día de hoy en Warrior Plus. Su garantía, las preguntas frecuentes, los owners. Vamos a ver Flipbox por dentro. Yo ya lo tengo. Lo compré. Es este. El Dashboard. Aquí lo tenemos. El Dashboard general. Vienen los Flipbox que han sido creados. En este mes. En los artículos. En fin. Es muy sencillito de usar, la verdad. Tú le das a Create y viene que puedes hacer Flipbox vía imágenes. Vía texto. Vía PDFs. Tú puedes hacerlos como tú quieras. Luego vienen todos los libros generados. El creador de artículos. El creador de covers. Pero este no es bueno. No es muy malo. Vienen los ebooks prediseñados ya. Los artículos prediseñados. Wild Label. Usuarios. Y tutoriales. Y tus bonuses. Bueno. Vamos a ver primero esto. El Create. Vamos a dar clic. Flipbox vía imágenes. Tú puedes crearlos. Subes las imágenes. Y ya te los ponen. Pero yo voy a poner los que ya tengo. Vía PDF. Yo tengo este. Le voy a dar Open Book. Y este es el PDF. Pero mira. Aparece esto en la parte de abajo. Que es como multimedia. Le voy a dar clic aquí. Mira. ¿Ves? Esto es lo que hace. Lo vas viendo ahí. Él va pasando solito. Lo puedes detener. ¿Ves? Le doy clic. Lo detengo. Puedes ponerle un marcador. Puedes seleccionar imágenes. O lo que tú quieras. Puedes marcar páginas. Puedes compartirlo. Imprimirlo. Descargarlo. En fin. Una serie de cosas. Si tuviera audio. Pues le puedes poner audio. Lo puedes poner en pantalla completa. Si le das al más. Te lo hace un poquito más grande. ¿Ves? Más grande. Menos. Menos. Eso es lo que hace el Freebox. Pues eso. Simplemente darle la vuelta a las paginitas. Lo voy a cerrar. Tú le puedes dar a Share. Le das clic en Share. Le puede ser como Link o iFrame. Si es iFrame. Le voy a dar clic. El texto que está copiado. Tú lo puedes poner en tu página web. Lo voy a pegar en un blog de notas. ¿Ves? Es este. El iFrame. Tú lo pegas en tu dominio. En tu web. En lo que sea. Y ya te lo pone él a un tamaño de 500 por 700. Tú lo puedes manipular. Como ya te da el código. Pues tú puedes poner aquí 300 por 400. O 1000 por 1700. En fin. Tú ya aquí lo puedes manipular un poquito. Y eso es lo que hace Freebox. Lo hace también con imágenes y con textos. Si le doy a textos. Le voy a dar a Create. Me pone el nombre del libro. Por ejemplo. Test 27. Y aquí ya tú escribes. Bla, 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 bla. Lo tendría que rellenar. Y como no tengo tiempo para rellenarlo. Le voy a pegar un montón de veces. Enter. Más veces. Enter. Muchas veces. Ahí. Y le voy a dar a Submit. No puedes hacer un montón de cosas. Porque puede hacer muchas cosas. ¿Ves? Este es 27. Le voy a dar Open Book. Y no va a haber nada. Porque es solo una paginita de nada. No puede hacer otra cosa. Más que hacerle más. Pero puedes hacerlo así también. Para que veas las utilidades que tiene. Puedes editarlo. Es bien. Otra vez mi bla, bla, bla. Fíjate que puedes poner un montón de cositas. Con todo esto. Te puede dejar hacer muchas cosas. Y hacer cosas bonitas. Formatos. Estilos. Por ejemplo. Hay Styles. ¿Ves? Todos estos Styles. Voy a poner un Big. Luego le voy a poner esta sola. Y le vamos a poner un Marker. ¿Ves? Puedes hacer cosas. Pero bueno. Ahora no tengo tiempo. Simplemente quiero que veas. ¿Qué se puede hacer? Sin más. Luego vienen todos los libros generados. Los míos. ¿Ves? Ahí están. Este lo voy a eliminar. Porque no tiene sentido. ¿Ok? El creador de artículos. Que es parecido al otro. Es mínimo 30 caracteres. Le pones las keywords. El producto o servicio. Y él te crea en automático. Los artículos en automático. El Comer Creator. La verdad es que es bastante feo. Es un... Está feito. Es el script que tiene todo el mundo. Luego vienen los Books Pre-Mails. ¿Ves? Me manda a Google. Y tiene un montón. Un montón de libros ya. Hechos ahí. Preparados para que tú trabajes con ellos. Vienen artículos también predeterminados. También te manda a Google. Ahí. Tiene un White Level. ¿Ves? Si quiero yo le puedo poner mi propia marca a mis libros. Tiene usuarios. Porque yo tengo la capacidad de adicionar usuarios. El soporte. Y los bonus. Y eso es lo que hace el Flipbook con 25 dolaritos. Si estás en mi lista privada. Ya lo tienes. Tú tienes el acceso. Vete donde ya sabes que tenemos todos los freebies. Y ya te puedes crear tu cuenta a Flipbook. Y empezar a crear tus libritos con el Flipbook. Ya has visto cómo funciona. No es nada del otro mundo. Pero oye. Le da vida a los PDFs. Ya no son tan feitos. Ya no son tan planos. Puedes hacerlos incluso para niños. Que las dos libros y ya se van dando la vuelta ellos solitos. Son más atractivos. Como también puedes hacer imágenes. Pues puedes hacer también slideshows. Como también puedes ponerlo en tu web. Cuando le das al iframe. Bueno. Pues oye. Otra ventaja que tiene. Y de eso se trata Flipbooks. Si estás en mi lista privada. Ya sabes que lo tienes. Y si no estás en mi lista privada. Es el momento para que te suscribas. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que puedas acceder a la lista privada. Por un pequeño fee mensual. Más una matrícula muy accesible. Puede ser parte de la lista privada. Y tener un montón de freebies. Que te van a ayudar a mejorar en tus negocios online. Recuerda que la lista privada no es coach. No son asesorías. No es un curso. Son simplemente herramientas. Para que tú puedas mejorar tu desempeño. Como marketer. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este Flipbox. Para que le digas adiós a los aburridos PDF planos. Si estás en mi lista privada. Corre que ya tienes tu cuenta. Y si no. Apúntate el enlace aquí abajo. Marketer. Te envío un abrazo muy grande. Te deseo muchísimo éxito en tu emprendimiento. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.